ah bueno, está llegando Tomás Daniel Cortés voy a esperarlo voy a esperar a Tomás Daniel Cortés ahí está también llegó ah bueno Samuel Montoya listo, bueno ahí ya los veo listo, bueno voy a compartir la pantalla, denme un segundo ahora sí ok, can you see the screen pueden ver la imagen, me confirma con un pulgar arriba please, confirm me, thumbs up thank you lady, listo thank you lady, thank you Isabela Pineda thank you Samuel hola profes ok, thank you Joad vale, listo vamos a ir por favor todos go to page 666 vamos a ir a la página 66 del libro listo ok, English book page 66 open your English book listo, creo que Matías me lo está mostrando ahí muy bien Matías, así es ok, Tomás Daniel Cortés, listo ahí está Tomás, muy bien yes lady, yes Joad, yes thank you, listo resulta que vamos a ver un nuevo tema esta es la última unidad del libro ojo, es la última unidad del libro ya casi lo vamos a acabar bueno, más o menos y resulta que el tema se trata sobre el zoológico ¿cierto? aquí lo dice en el título en el título que ustedes ven ahí página 66 Samuel 66 listo y ustedes podrán ver el título dice Unit 8 a the zoo el zoológico listo vamos a ver todo el vocabulario referente al zoológico a los animales que están en el zoológico y para eso vamos a poner y a prestar mucha atención a lo que yo voy a leer ¿listo? en el momento que yo lea ahorita vamos a encerrar unas palabras ¿cierto? y de las palabras algunos de ustedes me van a leer también lo que yo voy a leer ¿listo? y después vamos a mirar qué es lo que significa cada cosa ¿de acuerdo? so listen please van a escuchar con atención so listen y la lectura dice así what's your favorite animal? I like elephants what's your favorite animal? I like monkeys ¿ok? voy a leerlo una vez más what's your favorite animal? I like elephants what's your favorite animal? I like monkeys ¿yes? vean a confirmar si escucharon ¿yes? ok lady thank you Samuel thank you Tomás Sarita Matías perfect listo ok vamos entonces a encerrar unas palabras yes teacher ok thank you vamos a cerrar unas palabras claves ¿listo? que nos va a servir para toda la unidad ¿cierto? entonces la primera palabra que vamos a encerrar es ya les digo la primera palabra es animal vamos a encerrarlo de brown color animal brown color ¿listo? todas las palabras que tengan animal ¿sí ven? así como estas tres ¿listo? brown color close the word make a circle ¿listo? van a hacer un circulito de ese color ¿listo? animal this is the number one en la primera palabra ¿cierto? ahora vamos a la a la segunda palabra ¿listo? ustedes van a mirar la pantalla si están atrasados ¿listo? ajá listo estamos en la página 66 para los que recién llegaron como Anthony ¿listo? vamos a la segunda palabra la segunda palabra es van a poner hecho cuidado es elephants pink color elephants pink color miren que en la parte de abajo también hay otra palabra elephants ¿cierto Lady? muy bien pink color listo Lady ya la tiene la tercera palabra la tercera palabra es monkeys orange color monkeys orange color ¿ok? monkeys ahí está orange color close the word no se les olvide cerrar la palabra bien 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 definida ¿cierto? ok la otra palabra es like green color like green color acá hay otro like green color todas las que tengan like ¿listo? thank you Lady green color la encerramos todas estas palabras nos va a servir para entender los temas que trabajaremos tanto hoy como los como la próxima clase y así sucesivamente ¿cierto? ok y la última palabra que vamos a encerrar es a ver si yo la encuentro ah bueno esta la palabra favorite blue color favorite blue color favorite blue color ahí hay tres favorites ¿cierto? blue color y esas son las palabras que encerraremos por el momento para entender un poco el tema ¿listo? o los temas que veremos más adelante me van a confirmar si hasta el momento lo tenemos así please confirm ok thank you Lady Lady said yes ok Sara Sofía yes ok and the rest of the people y el resto Matías yes Matías thank you Joad thank you y Matías y Joad ok Tomás Daniel Cortés yes ¿lo tienes? Tomás ok Tomás yes y por acá también yo Samuelito ¿listo? Samuelito yes ya profes lo terminé listo ahora ahora eh Anthony no sé si lo tienes Anthony did you finish? ok Anthony dijo que sí listo Anthony yes eh Isabela yes ¿cierto Isabela? Tomás Daniel Cortés yes y falta Isabela ok Isabela yes listo vamos a hacer entonces lo siguiente ahora falta que eh alguien o algunos de ustedes me lea lo que yo acabo de leer ok vamos a comenzar con Lady please Lady read the text what's your favorite animal I like elephants what's your favorite animal I like monkeys ok thank you Lady yes good job excellent bueno si Lady pudo porque lo dijo perfecto porque no los demás ¿cierto? ¿quién desea leerlo también? Tomás Daniel Cortés thank you read the text please go ahead what's your favorite animal I like elephants what's your favorite animal I like I like some animal I like okay I like monkeys ¿cierto? all right thank you yeah teacher thank you so Tomás gracias listen Joan dale continue please reading the text bueno entonces repite después de mí what's what's your your favorite favorite animal animal I like I like elephants what's what's your favorite animal I like I like monkey okay thank you Joan yes you can do it very nice cheers for you aplausos para ti thank you Sara Sofia Wilches dale Sarita go ahead ya puedes comenzar listo Sarita what you favor animal animal I like I like elephants elephants what's what's your favorite favorite animal I like monkeys yes Sarita well done muy bien trabajo bien hecho Sarita yes I like it me gusta eso me gusta que me participen listo Matías dale Matías claro que sí it's your turn Matías es tu turno Matías claro que sí what's what's your profe favorite favorite animal 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 I like I like I like I like I like monkeys monkeys yeah Matías thank you good job Excelente, perfecto Listo, Samuel Portela, ¿quieres leer? Creo que me estás diciendo Pero que leo porque yo no Yo no estaba acá conectado Porque estaba haciendo una tarea Estaba haciendo una tarea Bueno, estamos en la página 66 Samuel y Pedro, ¿listo? Yo vi que Pasino era porque yo tengo Buen ojo Ok, Samuel ¿Qué leo, profe? Vas a leer lo que está en el círculo ¿Solo lo que está en el círculo? Sí, solo lo que está en el círculo Dame un segundo, Samuel Montoya Por favor Samuelito, ¿listo? Vas a repetir después de mí ¿Qué? Dice, ¿qué es el juego? Dice, ¿qué es el juego? ¿Favorite? ¿Favorite? ¿Animal? ¿Animal? ¿I like? ¿Lique? ¿I like? I like Elefants Elefants ¿What? ¿What? ¿Y? 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 ¿Favorite? ¿Favorite? Animal ¿Favorite? Animal 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 I like I like I like Monkey Yes, Samuelito Ok, good No le hiciste nada mal Te felicito, Samuel ¿Pero fíjate que yo puedo leer? Claro que sí, Samuel Montoya Your turn Continue, please Dale que sí Bueno What's your favorite animal I like Elefants What's your favorite animal It's like Nocteel Oh, wow You have a good fluency Tienes muy buena fluidez Lo lees súper O sea, fluido, ¿cierto? Muy seguido Te felicito, Samuelito No sabía eso de ti Good job Listo Gracias, Francis Listo, Samuelito Excelente Lo leíste perfecto Bueno Y Anthony Dale, Anthony Claro que sí Your turn, Anthony What's your favorite animal I like I like Elefants Like To The Animal I I like What's your favorite animal I like Monkeys Yes Anthony Good job Perfect Igual que Samuel Lo dijiste Pero excelente Me gustó esa pronunciación Está muy bonita Has mejorado bastante Todos han mejorado muchísimo Listo Bueno Resulta que los que A ver si alguien había llegado después Ah, sí Samuel Portela Samuelito No sé si tú alcanzaste A encerrar las palabras No No, yo no alcancé Bueno En este momento No, yo tampoco alcancé Ah, bueno En este momento Isabela y Samuel Van a encerrar Las palabras claves ¿Listo? Lo que ustedes vean en pantalla Con los colores ¿Listo? Toma, toma Y mientras Listo Solamente para los Que no alcanzaron ¿Listo? En este caso Samuelito Portela Que es seguro ¿Listo? Ahora vamos a analizar Lo que acabamos de leer ¿Listo? Se los voy a decir en español Mientras Samuelito Realiza la actividad ¿Listo? Bueno ¿Qué es lo que significa Lo que acabamos de leer? ¿Cuál es Tu animal favorito? ¿Listo? Eso es lo que dice La pregunta Y la respuesta La primera dice A mí me gustan Los Elefantes ¿Cierto? Y vuelve a preguntar Vuelve a hacer La misma pregunta ¿Cuál es tu animal favorito? Y le responden A mí me gustan Los Monos ¿Listo? Monkeys Vamos a verlo Más adelantico Cómo se dice Cada animal ¿Vale? Ahora La segunda dice Lo mismo ¿Cierto? What's your Favorite animal En la parte de abajo Aquí ¿Cierto? Esta What's your Favorite animal ¿Cuál es tu animal favorito? Y resulta que le contestan Tinky ¿Cierto? Que se llama el muñeco Le contesta I like elephants Bueno ¿Quién me dice ¿Qué significa ese I like elephants? What is that En Spanish? Me gustan Los Elefantes Otra vez Alguien me lo Ya ha dicho Me gustan los elefantes Ok Isabela Thank you Sí Me gustan los Elefantes Muy bien Bueno Y vamos a mirar Esta palabrita Que dice Me too ¿Cierto? Me too Eso significa A mí también O sea que A ella también Le gustan los Elefantes ¿Listo? Perfect Good job Listo No sé Ahorita me confirmas Samuel Si Si lo estás haciendo Samuel Portela Estás encerrando Las palabritas Sí ¿Cierto? Isabela dice que ya la tiene ¿Cierto? ¿Valtaría Samuelito Portela? ¿Cierto? Vamos a Bueno Isabela ya me había confirmado Faltaría Samuelito ¿Listo? Profe Ya me faltan Cuatro Bueno Vamos a esperar A Samuelito Que cierre las cuatro Y por favor Samuelito Cuando ya las tengas Me confirmas Con un pulgar arriba ¿Listo? Con tu pulgar arriba Cuando las termines de hacer Para poder seguir En la siguiente página ¿Listo? Que nos falta un poquito más Y listo Bueno Mientras tanto A ver Yo miro Ok Tomás Daniel Me había dicho Que sí Que ya lo había hecho ¿Cierto? Nadie quedó ¿Cierto? Todos ya lo tienen ¿Cierto? Creo que sí Faltaría Samuelito Pero los demás También me salen Sí ¿Cortés? Vale Thank you Listo Muy bien Por ahí Matías me confirmó ¿Cierto? Listo Ok Antonio también Matías también Bueno Tomás Daniel Cortés Listo Muy bien Ajá Listo 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 Samuelito Ahora sí vamos a continuar Con la siguiente página So Go to the next page Vamos a la siguiente página Listo Espérame un segundo Page 67 La siguiente página Voltear la ojita Listo Y resulta que acá Todavía no hemos terminado El texto Solamente nos falta Un poco Bueno Entonces aquí está Entonces les voy a marcar Donde está el texto Miren aquí Y aquí ¿Cierto? La idea Es hacer lo mismo ¿Vale? Voy a leerlo Vamos a encerrar Las palabras Y ahorita Ustedes también Lo van a leer Y luego analizamos Lo que significa ¿Listo? Vamos a mirar Que significa Entonces Esto dice así Van a poner cuidado Dice así Look at the giraffes They have long necks ¿Listo? Otra vez Look at the giraffes They have long necks ¿Ok? Vamos a encerrar Unas dos palabritas claves Que están ahí Que son importantes Resaltarlas ¿Listo? La primera palabra es Giraffes La vamos a encerrar De yellow color Ay Yellow La encerramos Please Giraffes ¿Listo? Y la otra palabra clave Que es así La veremos Entre hoy Y la próxima clase Porque es un poquito Largo el tema Es esta ¿Listo? Esta Long necks ¿Listo? Long necks Pink color Pink color Long neck Pink color Close the word With the color Con el color Que les dije ¿Listo? Ahí está Eso Muy bien Ahí ya las veo Encerrando Muy bien Thank you lady ¿Listo? Ahí está Samuelito Miren los colores Que están en la pantalla Ok Ahí está Ahí está Long necks Pink color ¿Cierto? Ok Matías Thank you Matías Finish Listo ¿Quién más ya lo tiene por ahí? Tomás Daniel Cortés Thank you Listo Bueno Who wants to read? ¿Quién quiere comenzar a leer Esa partecita? A ver yo veo Sara Ok Sara Wilches Y luego Tomás Y luego Lady Listo Yo quiero leer Yo quiero Yo quiero Ahorita te Te doy Te doy la oportunidad ¿Listo? Sara Wilches Look at The giraffes The giraffes They have They have Long No necks Yes Gracias Arita Good job Lo hiciste perfecto Sin ningún error Ok Tomás Daniel Cortés Please Read the text Profe ¿Yo ahorita puedo? Ahorita Todos van a pasar ¿Listo? Ok dale Tomás Daniel Cortés The giraffes 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 They Have Have Love Necks Thank you Tomás Excellent Yes That's it That's it Exactamente Lady It's your turn Lady Tu turno Lady Te toca a ti Lady Me quiero Add The giraffes Add They They have Long They Long Nets Lock Nets Ok Take it Lady Vale Lady Listo Muy bien Muy bien Ahora sigue Samuel Portela Y luego Matías ¿Listo? Samuel Portela Please Read the text ¿Cómo te lo leo? Tienes que repetir después de mí Look That Look At 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 The giraffes The giraffes They have They have Long Long Next 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 Yes Matías Perdón Sí Samuelito Good job Muy bien Samuelito Yes Matías You are the next Eres el siguiente Matías A ver Matías Look Look At At The giraffes Yes They The giraffes Yes The giraffes They have Long Next Next Yes Matías Good job Thank you Yes Excellent Muy bien Isabela Is your turn Isabela Tu turno Y luego Anthony ¿Listo? Isabela Sí Dale Isabela Puedes leerlo Look That Dead Cafes Giraffes Giraffes They have Dead Half Half Long Long Next Next Ok Thank you Long Next Yes Thank you Anthony Your turn Te toca Anthony O O At Ok Look At The giraffes Anthony Please Ah ya habías terminado Anthony No No te escuché Giraffes 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 Ok They have They have They have Long Next They have Long Next No No Nex Yes Thank you Anthony Good job Excellent Listo Muy bien Muy bien Ok Perfect Vamos a analizar Que es lo que significa Listo Entonces dice Mira las jirafas Ellos Tienen Que Que es lo que tienen ellas De largo Ahí les di una pista Que es lo que tienen ellas de largo Lady Tell me El Yo Profe Cello El cuello largo Cierto Entonces Sería Mira las jirafas Ellas tienen los cuellos largos Listo Ahí están Next Significa cuellos Y largo Significa long Listo Se lo vamos a ver Más detalladamente Ahoritica Que pasemos a la Después del texto Listo Ahora vamos a leer la última Listo La última parte Que es esta Cierto Bueno Me apareció en rosado Y dice así Van a poner cuidado Listo Dice así Here Are Four Monkeys They Have Long Arms Listo Voy a leerlo otra vez Here Are Four Monkeys They Have Long Arms Listo Who wants to read Quien quiere comenzar Leanteme la manito A leerlo Quien quiere Quien quiere A ver yo Ok Tomás Daniel Luego Sara Wilches Listo Tomás Please And Satch Monkeys They Not Long Arms Ok Ok Thank you Tomás Ok continue Sara Dale Sarita A creature Here Are Four Monkey Tail High High Long 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 Arms Yes Sarita Thank you Excellent Exactamente Esa es Esa es Long 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 Ars Ok Good lady Thank you Matias You're the next Y logo Joat They here Are Four Four Monkeys 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 They They Have Long Ars Ok Yes Matias Yes Excellent One moment Bueno te escuchas lo último ¿Cierto? Long Ars ¿Cierto? Vale Matias Gracias Muy bien Joat Next Please Hair Hair Ok Here Here Are Are Four Monkeys They 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 Have Have Long Long Ars Yes Thank you Joat Excellent Esa es la idea That's the idea Muy bien Listo niños Entonces Vamos a cerrar Otras dos palabritas Clave Listo La primera palabrita Que encerraremos Acá Es Es la palabra Monkeys Listo Monkeys Y monkey La vamos a cerrar De Blue Color Monkeys Blue Color Listo La palabra Monkeys Blue Color Y la segunda palabra Es Esta Long Arms Purple Color Long Arms Listo Lo encerramos Long Arms Purple Color Listo Y significa Lo siguiente Aquí Aquí hay ¿Cuántos monos Hay ahí? ¿Qué me lo dice? Ahí hay un número ¿Cuál es ese número? Trem No Trem No Cuatro Muy bien Muy bien Sarita Four Matías ¿Me lo dices? ¿Cuántos? Four Four ¿Cierto? Y four En inglés En español Se dice cuatro O sea cuatro Monos ¿Cierto? Y ellos ¿Qué tienen largo? ¿Qué me lo digina? ¿Qué es lo que tienen ellos largo? Lady Tell me Please La cola No 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 es la cola No 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 es cola No es la cola Los pies ¿A poco son los pies? Los brazos ¡El cuerpo! Muy bien Sarita Los brazos ¿Cierto? Long Arms Los brazos Largos ¿Cierto? Y si ustedes miran A la parte derecha Ahí estaba la respuesta ¿Si ven? Les faltó detallarse Esa partecita ¿Cierto? Bueno Vamos a hacer lo siguiente La parte donde está El elefante La jirafa Y el mono ¿Cierto? Vamos a escribir En español Lo que significa ¿Vale? Entonces Denme un segundo Ya listo La primera palabra Elefante Vamos a escribir Elefante ¿Cierto? Elefante ¿Cierto? Elefante With your pencil Please Write With your pencil Escribamos con el lápiz ¿Listo? Abajo de la jirafa Giraffe ¿Cierto? Vamos a escribir jirafa ¿Listo? Jirafa Recuerden que es con J ¿Vale? Y la última Donde dice mono Es monkey ¿Cierto? Entonces vamos a escribir mono Así hasta el momento Tienen que quedarles ¿Listo? Ahí está Para que nunca 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 Se nos olviden Vamos a practicar Entonces la palabra Elefante ¿Listo? Cada uno Rápidamente ¿Listo? Elefante So Eh Joad Repeat after me Elefante Elefante Thank you Joad Lady Repeat after me Elefante Elefante Thank you Lady Sara Wiltshire Repeat after me Elefante Elefante Thank you Sarita Matias Repeat after me Matias Elefante Elefante Thank you Matias Anthony Repeat after me Elefante Elefante Thank you Anthony Listo Samuel Portela Repeat after me Elefante Elefante Thank you Samuel Samuel Montoya Repeat after me Elefante Elefante Thank you Tomás Daniel Cortés Repeat after me Elefante Elefante Thank you Isabela Repeat after me Elefante Elefante Thank you Isabela Listo Ahora vamos a la siguiente palabra La siguiente palabra es Giraffe ¿Listo? Jirafa ¿Qué se dice Giraffe Giraffe Vamos a ver Cómo nos va Samuel Portela Repeat after me Giraffe Giraffe Yes Isabela Repeat after me Giraffe Giraffe Siguiente es Giraffe Giraffe Ok Giraffe ¿Cierto? Giraffe Sara Wilches Repeat after me Giraffe Giraffe ¿Listo? Repeat after me Giraffe Giraffe Thank you Giraffe ¿Listo? Tomás Daniel Cortés Repeat after me Giraffe Giraffe Yes Thank you Listo Y vamos a la última ¿Listo? La última No sé si alguien me faltó Alguien me faltó Creo que Isabela Isabela ¿Me faltaste? No me acuerdo No, no recuerdo Bueno, si algo Isabela Repite después de mí Giraffe Giraffe Yes Thank you Isabela Listo Y la última palabra Que ensagaremos es Monkey Mono, ¿cierto? Thank you Joan Listo Ya que Joan lo dijo Vamos a Con Matías Matías Repeat after me Monkey Monkey Matías Matías ¿Estás ahí? Matías Repeat after me Monkey 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 Ok Thank you Matías Listo Samuel Portela Repeat after me Monkey 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 Thank you Thank you Sarah Wilches Monkey 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 Thank you Sarita Tomas Daniel Cortés Monkey 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 Ok, thank you Lady Repeat after me Monkey Monkey Thank you Lady Anthony Repeat after me Monkey Monkey Thank you Anthony Listo Isabella Repeat after me Monkey 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 Listo Perfecto Vale Ahora Entonces Vamos a hacer lo siguiente Con las palabras Que están en azul Cierto Las que están en azulitas Vamos a tratar de descifrar Qué es lo que significa Listo Entonces La primera ¿Alguien sabe de pronto Qué significa esto? Big body Lady Big body What is that? ¿Qué crees que significa eso Lady De acuerdo al dibujo? Lo que tú creas Lady ¿Qué significa Big body? Oreja Bueno Vamos a ver No Bueno Listo Dale No te preocupes Lady ¿Alguien quiere participar? Leanteme la manito Please Ok Tomás Daniel Tomás Daniel Cortés Tell me What is that? Big body What is that? Big body Profe ¿Ahorita puedo? Espérame Ok Bueno Isabela Tell me What is that Isabela? Su cuerpo grande Muy bien Cuerpo grande ¿Cierto? Yes Entonces vamos a escribirlo Debajito ¿Listo? Cuerpo Grande Sí Muy bien Exactamente Exactamente Esa es Ahora la segunda What is long neck ¿Qué significa long neck? Acuérdense que ya lo vimos What is long neck Long Lady Tell me Cuello largo Cuello largo Muy bien Matías Muy bien Lady Vamos a escribir rápidamente Cuello largo ¿Listo? Cuello largo Entonces Cuello Largo Y la última What is long arms? ¿Qué significa eso Long arms? Lo que vimos ahorita Ahorita Long arms Brazos largos Muy bien Sarita Brazos largos Brazos largos ¿Cierto? Listo Ok Tell me if you finish Me van a comentar por ahí Si acabaron Take Lady Lady finish Listo ¿Quién más ya terminó? Sammy Sara Sofía Wiches Finish Listo Vale Ok Acá ya me están confirmando varios Por acá Listo 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 Isabela finish ¿Cierto? Isabela Creo que sí Bueno Vamos a mirar Si hay otro más Que ya terminó Ah Nos queda menos de un minuto Se va a acabar el tiempo Bueno niños Entonces En este momento Van a escuchar rápidamente No hay que enviar evidencias ¿Listo? Porque nos falta ver Otra parte del tema ¿Listo? No hay que enviar evidencias Y no les voy a dejar tarea ¿Listo? ¿Vale? Hasta la próxima clase Si me van a enviar Todo lo que yo les vaya a pedir ¿Vale? ¿Listo? Pero la idea es que lo tengan acá ¿Listo? Hasta acá lo tengo ¿Listo? ¿Listo?